Este es nuestra franja familiar, está programada para televidentes de todas las edades, puede contener escenas de sexo o violencia moderada, puede ser vista en compañía de personas adultas. Ya viene Conexión Vital. Conexión Vital. Precisamente quiero darles una información sobre unas actividades académicas que vamos a llevar a cabo este fin de semana en Ibagué, en Dorada y en Fresno Caldas. Para que por favor vayan teniendo papel y lápiz las personas que quieran asistir a estas conferencias que vamos a llevar a cabo en La Dorada, se va a llevar a cabo el sábado. Este sábado se va a llevar esta conferencia a las 5 de la tarde en el auditorio del Comité de Ganaderos. Allí vamos a tratar diferentes temas, vamos a estar compartiendo con todos ustedes preguntas y respuestas, vamos a llevar las revistas para regalárselas a ustedes. Entonces, en el lugar es en el edificio del Comité de Ganaderos, en el auditorio a las 5 de la tarde vamos a estar en esta conferencia. El día viernes vamos a estar en Ibagué y en Ibagué vamos a estar nosotros en la Universidad del Tolima, también compartiendo con todos ustedes conferencia a las 3 de la tarde en este auditorio para que ustedes nos acompañen. Y estaremos también en Fresno el domingo. Es una serie de actividades que queremos que todos ustedes tengan la oportunidad de acompañarnos, de poder resolver tantas inquietudes que se suscitan a través de estos programas. Ustedes en Ibagué pueden tener informes en la carrera sexta número 516. Allí ustedes podrán tener la información. Esto es en la Universidad del Tolima, sede Centro Auditorio Los Ocobos. Esta es el viernes donde estaremos dictando esta conferencia. Recuerden que este programa ustedes lo pueden ver en Telecafé a las 7 de la noche, lunes a miércoles, los jueves y viernes 7 y 30, a las 5 de la mañana. También ustedes nos pueden ver en Telepacífico a las 11 de la mañana y en Teleíslas, donde también tenemos esta edición a las 4 de la tarde y 10 de la noche. Quiero que alisten papel y lápiz porque quiero hoy compartir un tema con diferentes tips, con diferentes fórmulas, recomendaciones que van a ser de gran ayuda para todos ustedes para desintoxicar, para nutrir, para la diabetes, para la anemia, para muchas, muchas recomendaciones. Obviamente esto no pretende reemplazar una consulta médica. Nosotros lo que pretendemos en este espacio es hacer un proceso de educación, de orientación, complementar tantas cosas que necesitamos para el bien de la salud. Pero como de costumbre, vamos primero a esta píldora de optimismo y ya regresamos con nuestro invitado el día de hoy. ¿Para qué sirve un minuto? Un minuto sirve para sonreír, sonreír para el otro, para ti, para la vida. Un minuto sirve para ver el camino, admirar una flor, sentir el perfume de esa flor, sentir el césped mojado, percibir la transparencia del agua. Se requiere apenas un minuto para evaluar la inmensidad del infinito, aunque sin poder entenderlo. Un minuto sirve para escuchar el canto de los pájaros. Un minuto sirve para oír el silencio o comenzar una canción. Es en un minuto en que uno dice el sí o el no que cambiará toda la vida. Un minuto para un apretón de manos y conquistar un buen amigo. Un minuto para sentir la responsabilidad, pesar en los hombros, la tristeza de la derrota, la amargura, de la incertidumbre, el hielo de la soledad, la ansiedad de la espera, la marca de la decepción, la alegría de la victoria. En un minuto se puede amar, buscar, compartir, perdonar, esperar, creer, vencer y ser. En un simple minuto se puede salvar una vida. Tan solo un minuto para incentivar a alguien o desanimarlo. Un minuto para comenzar la reconstrucción de un hogar o de una vida. Un minuto parece increíble, parece tan poquito y sin embargo puede dejar una huella tan profunda en nuestra vida. Lo importante es no vivir la vida porque sí, dejando pasar el tiempo. Alguien alguna vez dijo, vive cada minuto como si fuera el último. Si todos recordáramos esa frase a diario, aprenderíamos a vivir la vida intensamente. Aprenderíamos a no posponer las emociones más lindas de la vida pensando en que si no es hoy será mañana. Tu tiempo es ahora, el futuro es incierto y hay que hacerlo ya. Vive cada minuto intensamente. La vida es hoy. Que el reloj de tu vida entonces marque cada minuto al compás de los latidos de tu corazón. Una vez en la vida donde el abogado, una vez en la vida donde el arquitecto, una vez en la vida donde el ingeniero, pero uno tiene que ir tres veces al día o más donde el agricultor. Infortunadamente, nuestras facultades de medicina poca importancia le dan a la nutrición y esto es una queja que nunca me cansaré de decir hasta que Dios me permita estar en los medios de comunicación. Es ilógico que yo estudie medicina cinco, seis, siete y hasta más años y me siente a tratar a un paciente y no sepa qué decirle qué comer. Coma liviano, coma ligero, coma lo que quiera. La comida no tiene nada que ver. Cuando realmente todos los días vemos que el paciente nos refiere que come carne y le aumentan los dolores. Que toma leche y se le aumentan las alergias y le aumentan las secreciones y los problemas dermatológicos. Que comen enlatados y embutidos, que tienen problemas digestivos. Que comen exceso en grasas, que tienen hígado graso. Que comen mal todas las harinas y azúcares, se les altera el azúcar, entonces hipoglicemia o diabetes. El estreñimiento ni qué decir, la relación que tiene con la alimentación. El ácido úrico, una enfermedad de la boca. El colesterol y triglicérido, pues son problemas de la alimentación. Y así me gastaría todo el resto del programa hablando del paralelo de las enfermedades que están relacionadas con la comida. Hoy quiero compartir este espacio con una persona que desde sus 17 años se dedicó al estudio de la nutrición, de la medicina ayurvédica, de la medicina de la India. Y de todas estas ayudas terapéuticas desde la alimentación, los efectos que tienen. Por eso quiero que tengan papel y lápiz porque va a dar mucha, mucha información. Muchas de ellas yo voy a estar tratando de subirla en Facebook, donde ustedes buscan medicamentos Doctor Rojas. Y ahí, por ejemplo, ya aparecen cómo preparar la leche de almendra, la leche de alpiste, cómo deshormonizar el pollo. Bueno, estamos montando una serie de videos, además de muchos artículos. Que a propósito, en el diario El Q, en Manizales, estoy sacando un coleccionable que se llama Haz de tu cocina una farmacia y allí todos los días con un artículo diferente, los clavos, la canela, el polen, la miel, la cúrcuma, el jengibre. Todos los días salen artículos para que ustedes puedan tener este coleccionable que coordina el diario La Patria. Y esto es lo que hoy vamos a tratar de hacer. Sacha Milenkovic es una persona que lleva muchos años en muchos países haciendo este tipo de actividades y de charlas y hoy compartirá con nosotros este espacio. Bienvenido a Conexión Vital. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Hablemos un poco, digamos, de algunas combinaciones, de algunas mezclas, de algunas cosas que nos pueden servir. Porque mucha gente le preguntaba a uno, venga, dígame, ¿qué cosas me mejoran la salud? ¿Cómo puedo sentirme mejor? Muy importante. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por haberme invitado, doctor. Pues básicamente, como el doctor le estaba diciendo, que nosotros no nos enseña realmente qué es la nutrición. Porque nutrición siempre, mucha gente lo confunde con un plato de comida. De hecho, no es así. Porque nosotros en la medicina tradicional de India, la nutrición para nosotros es combinación y nosotros comemos con los cinco sentidos. Comemos por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos. Todo eso forma parte de la nutrición. Y por lo tanto, cuando hablamos solamente de un alimento como un plato de comida, estamos hablando de que es simplemente parte de lo que es realmente la nutrición. Bueno, y entonces entremos en el contexto. Hablemos un poco cómo la alimentación nos puede mejorar o qué, en qué estamos fallando, porque si la alimentación buena nos alivia, la alimentación mala nos enferma. Entonces, ¿qué alimentos son beneficiosos para el cuerpo que de pronto ya no estemos utilizando y cómo podemos utilizarlos? Bueno, pues muchos alimentos son buenos, pero no todo lo bueno es bueno para todos. O sea, lo que pasa es que nosotros no podemos todos tener mismas constituciones psicofísicas, sino que hay personas que depende de cierto tipo de persona, de su físico, de su estado mental, son algunos alimentos que le pueden hacer bien y otros le pueden hacer mal. Pero básicamente toda la nutrición que influye, una comida variada, un alimento bastante extenso y cambiar nutrientes todos los días es algo que es muy, muy importante, doctor. Bueno, aquí tengo varios de sus artículos y si Lina nos está pasando las imágenes que ustedes pueden ir allí observando. Toda esta serie de imágenes nos van a permitir, y lo hacemos con imágenes para que les quede más en la mente. Hablemos un poco de todos estos factores nutricionales, Sacha, y cómo utilizarlo. Aquí vemos el melón, el banano, la fresa, el pimentón, el pan integral, los granos secos, todas estas. Sí, bueno, todos esos alimentos también tienen, ¿cómo se llama? Diferentes constituciones psicofísicas, digamos los bananos son alimentos dulces, o sea que cierto tipo de persona pues no son muy recomendables, otros son sabores amargos, astringentes. Pero cuando usted combina una nutrición de seis sabores, que entre amargo, astringente, picante, amargo, salado, todos esos sabores forman parte de una farmacopea y prácticamente para nosotros la nutrición es una medicina, porque eso de hecho viene de época de antiguos griegos, donde Hipócrates decía que alimento es tu medicina y medicina es tu alimento. Pero nosotros hoy al día olvidamos ese canón y comenzamos a buscar soluciones en los químicos. Ahí vemos estos alimentos que poco ya llegan a nuestras cocinas. Sí, fíjense que aquí vemos rose hips, que son rosa mosqueta, y rosa mosqueta es una de las fuentes de vitamina C inagotable. De hecho, mismo vitamina C estimula la producción de colágeno, por eso la persona que consume vitamina C tiene una piel mucho más saludable que otras. Y vemos también los frutos secos. Sí, los frutos secos, fruto mantiene su misma propiedad, solamente que pierde es el agua. O sea que una vez que nosotros deshidratamos una fruta, tiene toda la propiedad igual que fruto seco. Pero estamos en trópico, como decía una vez doctor en un programa, estamos en trópico y consumiendo vitaminas químicos y sintéticos. Es simplemente un desperdicio de dinero y de tiempo, porque tenemos todas las frutas disponibles 24 horas al día y 365 días al año. Eso es algo impresionante. Hay una serie de alimentos que infortunadamente no se consumen o pocos se conocen. Pero hay una bebida, un té, que se prepara mucho en otros países orientales, que ayudan al proceso de desintoxicación. Y hablamos de tomar un té de cocción de semillas de comino, cilantro e hinojo. Copien eso por favor. Comino, cilantro e hinojo. Hablemos de cómo es la preparación y para qué se utiliza. Ok. Bueno, esos tres tipos de semillas, semillas de cilantro o coriandros que llaman aquí semillas de comino, semillas de hinojo, son tres tipos de semillas que primero que todo tienen un efecto refrescante en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que tomando ese tipo de té, la persona sienta más fresco el cuerpo y también ayuda para el sistema urinario, que es excelente, diurético urinario también. Y esos tres tipos de té, combinados, una cuchara de cada uno en una infusión de unos 200 mililitros de agua, hace que el sistema gastrointestinal comienza a desintoxicarse, comienza a botar toxinas. Y sabemos hoy al día que las toxinas son las principales causas de la enfermedad. Eso es para desintoxicar el cuerpo. Sí. ¿Esa bebida se debe hacer permanentemente? Sí, usted puede tomar dos o tres veces al día, no tiene efecto secundario para nada. Más bien, lo que ayuda es para limpiar el sistema urinario también. Semillas de hinojo son muy conocidas que ayudan para la digestión. O sea, que quiere decir que la persona que tiene reflujo gástrico tomando esa infusión se va a sentir muy bien. Bueno, hay personas que están padeciendo ciertas patologías. Yo tengo este resumen y ustedes me perdonan que yo esté acá tratando de resumírselos a ustedes, pero lo que queremos es que todos ustedes hoy les queden fórmulas y ayudas terapéuticas que les vayan a servir. Infortunadamente, las especies dejaron de llegar a nuestras casas. La cúrcuma, el jengibre, el ajo, la cebolla de huevo, cada vez la utilizan menos y esto se convierte en un problema. Ahí ven ustedes la que veíamos ahoritica, la de comino, cilantro e hinojo, que la tengan muy presente. Pero hablemos de esta imagen. Bueno, cuando nosotros hablamos de las especies, ustedes saben que en época romana, donde romanos iban a la antigua época, traían a través de barcos, traían muchas especies de india, ¿no? Y en aquella época la pimienta se consideraba más valiosa que el propio oro. Y en aquella época solamente las especies las podían consumir gente muy rica, gente que tenía mucho dinero para poder consumirlas. Hoy al día la tenemos en cualquier despensa, la tenemos en cualquier tienda naturista y tenemos que entender que las especies son prácticamente un potente remineralizante y potente nutriente lo que tenemos. Bueno, ¿cuáles tenemos allí? Bueno, aquí tenemos semilla de comino, ok, tenemos nuez moscada, tenemos semilla de coriandro, pimienta negra, la hoja de laurel, tenemos el clavo de olor. Aquí abajo creo que es cúrcuma o azúcar. Entonces, en India hay una mezcla, es muy importante que ustedes toman las notas porque es una parte muy importante, se llama garam masala. Garam significa especies y masala significa una mezcla. Garam masala es una mezcla de especies que se utiliza como un condimento natural. Todas esas semillas, incluyendo comino, cilantro, clavo de olor, el cardamomo, canela, y muchas otras especies que se le pueden agregar también, se tuestan. Se tuestan en un sartén seco con una llama de fuego medio y luego se pone y se trituran. Se trituran y se hace un polvo. Y en ese polvo se va condimentando los alimentos. Y la persona, eso es uno de los mejores protectores gástricos que hay. Tiene estrictores, desintoxica el cuerpo y no permite, y hasta elimina metales pesados. Bueno, una de las cosas es que nosotros debemos de complementarle al alimento esas especies. ¿Por qué es tan importante que la persona entienda el efecto terapéutico, por ejemplo, de la cúrcuma? Que quiero además decirles una cosa, las personas que están bajando de peso, si prepararan una infusión de cúrcuma para tomar después del almuerzo. Es maravilloso, por eso las estadísticas de obesidad en la China son tan bajas, porque ellos siempre toman aromáticas después de ingerir, por ejemplo, los alimentos. Pero acá se oza, toman hielo, toman alimentos fríos y lo que hacen es compactar todo ese alimento en vez de tomar algo caliente para que él continúe su tránsito. Exactamente, porque nuestra digestión es una combustión caliente, por eso en India llaman agni, agni significa el fuego, y en ese fuego él hace que descomponen los nutrientes a nivel celular. Cuando nosotros tomamos algo frío por encima de la combustión caliente, nosotros lo que hacemos es pagamos esa fuerza gástrica y el alimento no termina de digerirse, o sea que empieza a producir toxinas en el cuerpo que son partículas no digeridas, y eso con largo plazo causa enfermedades. Personas que sientan distension estomacal deben de tomar albahaca, menta o panilla en infusión después de comer y también cúrcuma. ¿Estas son separadas, van juntas? No, todas esas especies se pueden combinar juntas, pero es importante aclarar una cosa a los televidentes, que todos los alimentos tienen propiedades que bien enfrían el cuerpo o bien lo calientan. Y eso es con el tiempo importante ir descubriendo, de hecho se puede en la página de Facebook del Dr. Rojas, vamos a subir información para que ustedes tengan cuáles son alimentos que enfrían el cuerpo y cuáles son alimentos que calientan. Por ejemplo, la menta se considera un sabor picante, aunque no pica, pero enfría el cuerpo, aunque se toma caliente. Pero si ustedes toman té de canela, canela, ¿qué hace? Calienta el cuerpo. Una persona que tiene problema de exceso de calores, la persona que tiene problema de flujo gástrico, los sabores muy calientes no le convienen en exceso. Por eso es bueno combinar frío, sabor frío y sabor caliente. Digamos, cúrcuma va muy bien con, ¿cómo se llama? Con menta, con albahaca. O sea, combinar esas especies, o té verde también, ahí está cúrcuma, entonces todas esas especies se pueden combinar de tal manera de que se combina ese equilibrio que llaman chinos yin y yang, o en India se llama virya, con esas propiedades. Nosotros vamos a sentir una comida que tenga un sabor muy, muy agradable. Hay una especie que es maravillosa, que es el cardamomo. Claro, el cardamomo en India se considera la especie del amor. La persona que consume el cardamomo, dicen que atraen el amor de su vida, pero hay que verlo, ¿no? Pero el cardamomo tiene propiedades. Una de las propiedades del cardamomo es que ayuda a calmar el sistema central nervioso. O sea, eso es muy importante aclarar, porque el cardamomo es una especie que calma el sistema nervioso. Como tenemos hoy problemas de insomnio, tenemos problemas de agite mental, el cardamomo es la especie que nos ayuda a relajarnos. Y aparte, perdón, aparte tiene propiedades muy digestivas, que es un tónico digestivo y por lo tanto es una especie maravillosa. Hay algo que protege el colon y yo quiero que ustedes tengan muy presentes estas recomendaciones que, como dice Sacha, las vamos a subir en Facebook buscando medicamentos, Dr. Rojas. En un sartén seco, a fuego medio o bajo, van a colocar ustedes media cucharadita pequeña de hinojo, semillas, cardamomo, clavo de olor, comino y una cucharadita de semillas de cilantro. Se le agregan cinco pimientas negras. Y esto se deja tostar, luego se tritura y esto ustedes se lo van a agregar a los alimentos. Y aquellas personas que tienen distensión abdominal, eructos. Excelente. ¿Cierto? Y aquellas personas que dicen que, ¿qué será que me he visto? Y en el transcurso del día tengo que soltarle la correa porque me voy como hinchando, me voy como distendiendo. Mal aliento y la persona empieza a tener flatulencias y a tener aún problemas digestivos. Esto, este tipo de preparado como condimento, igual lo pueden preparar también en aromática, ¿no? Sí, de hecho nosotros tenemos una bebida que se llama chai hindú. De hecho, yo mismo lo preparo y es un chai que llaman ese mismo té que tiene varios tipos de especies. ¿Qué son cuáles? Bueno, la fórmula original que yo tengo es el té verde, la limonaria, la pimienta. ¿Limonaria y limoncillo? Sí, limoncillo, la pimienta, jengibre, clavo de olor, canela, semilla de cilantro, semilla de hinojo y cardamomo. Y ustedes cocinan y hacen un té, tiene todos los sabores. Bueno, yo trato de copiar a la velocidad de la gente, entonces repitámoslo nuevamente para que nos dé tiempo de copiarla. Té verde, limoncillo, clavo, clavo de olor, canela, cardamomo. Y tenemos semilla de cilantro y semilla de hinojo para bajarle calor a ese té, para darle un toque equilibrante. ¿Y se consigue fácil las semillas de cilantro y de hinojo? Sí, se consigue muy fácil porque eso son cuestiones que se consiguen aquí mismo y no hay problema, sí. Son semillas que, aquí hablamos de propiedades de hinojo, fíjense, que es carminativo, o sea, evita formación de gases y fratulencia. Es muy bueno para cólicos abdominales. Eso es la matica, pero se utiliza más que todo las semillas. Las semillas. Y también se da para la madre que tiene problemas de lactancia también, es muy bueno. Y es una planta que en cuestiones de segundos comienza a bajar distensión abdominal. ¿Para qué más? Y sirve también para mejorar la pelea estasis gástrica del intestino. Las semillas de comino son muy parecidas a propiedades con semillas de hinojo. El comino es un poquito más amargo, pero ambos tienen propiedades, son excelentes. Aquí vemos en la pantalla semillas de hinojo, que es una semillita pequeña, blanquita. Ustedes la prueban y saben como a un saborcito anizado. Excelente, excelente. Tiene propiedades. Además, el hinojo tiene otra propiedad. El hinojo ayuda muchísimo a las mujeres que están lactando. ¿Sí? Sí, es muy bueno porque es un sabor dulce y todos los sabores dulces que entran en esa categoría son lo que estimulan la producción de leche y producciones de saliva en el cuerpo también. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es que acá tengo? Unas fórmulas que usted tiene para diabéticos. Y yo creo que, mire, cuando yo hablo de diabéticos, por favor, no esperen a que estén diabéticos para hacerse las cosas. Si mi mamá es diabética, si mi papá es diabético, las probabilidades de que yo sea diabético son muchísimas. Entonces, la idea no es que uno, como ya soy diabético, me voy a cuidar. Como tengo cáncer, ahora sí me voy a cuidar. No. ¿Cómo yo me puedo prevenir para que no llegue a ese proceso de enfermedad? Ahora vamos a ir a este corte comerciales, papel y lápiz en manos, que vamos a dar una serie de pautas para, entre comillas, diabéticos. Pero vuelvo y les digo, si en mi familia hay diabéticos, yo ya debo poner en práctica esas recomendaciones para que después no tenga que estarme poniendo insulina. Ya regresamos después de este corte comerciales. Gracias. Estás viendo Conexión Vital Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. Dos cucharadas en un vaso con agua, antes del almuerzo, se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Come lo justo con Sambo. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra, les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es Bioprocite. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está HINCOM. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito. Una cápsula después del almuerzo. Buenas, Bessi. ¿Tiene cartulina? Claro, vecina. ¿Y ese papel? Ay, el recibo. Ay, vecino, ¿usted sabe dónde puedo pagarlo? Déjeme ver. ¡Ay, Dimonex para hacer sus pagos! Hay un Dimonex donde tú lo necesitas. Encuéntralo para hacer tus giros, pagos y recargas. ¡Ay, Dimonex! Estamos cumpliendo. El Gobierno Nacional y Colfuturo apoya a los mejores estudiantes de Colombia para que cumplan el sueño de realizar sus estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo. Me otorgaron un crédito beca para realizar una maestría en Agricultura Tropical y Subtropical en la Universidad de Hohenheim, en Alemania. La meta es entregar más de 28 mil créditos beca a 2025. Regresé, me vinculé a CorpoICA y trabajo en la identificación de actores de la cadena de aguacates. Colfuturo le da reconocimiento a las personas que demuestran interés por lo que estudian. A mí me pasó. El próximo puede ser usted. Con paz lograremos más. Todos por un nuevo país. Vea, señor, aquí le pago su impuesto de Saico. Saico no cobra impuestos. Saico cobra a los usuarios de la música el derecho que tienen sus socios, autores y compositores. Las obras musicales son propiedad privada de sus autores y compositores. Y Saico las representa. Pagueme mis regalías. ¿Usted tiene obras en utilización? No, señor. Saico no paga regalías. Saico paga a sus socios, autores y compositores que tienen obras en utilización. Saico. Existimos por mandato de autores y compositores. Continúas viendo Conexión Vital. Sin lugar a dudas, uno de los problemas grandes de salud que estamos teniendo en la actualidad es la diabetes. Resultado de la mala alimentación, de la mala combinación de alimentos, de la falta de deporte, de la alimentación sintética. Hoy alguien me decía que estaba en el proyecto de tener un hijo y yo le dije, y usted ya sabe que la mitad de la alimentación que está llegando a las cocinas son alimentos sintéticos. Todo lo que venga en cocos, en frascos y demás, sabemos que tiene gran cantidad de alimentación sintética. Entonces hicimos un ejemplo. Compramos un pedazo de atún en una pesquera. Un pedazo de atún puede costar alrededor de 30 mil pesos. Y entonces fraccionamos el atún para el equivalente al atún que venden en los supermercados. Y es imposible uno pretender, creer, que lo que viene en ese atún, en un tarro de aluminio, sin refrigerar, meses, en un supermercado, sea este que estaba en un filete de atún. Por costos y por todo. Entonces la pregunta es, ¿qué será lo que viene allí? Y así pasa con muchísimos alimentos. Y el resultado de toda esa mala alimentación, pues nos lleva a muchas enfermedades, y entre ellas la diabetes, que cada vez las estadísticas aumentan. Pero hay muchas incertidumbres, hay muchas dudas, Sacha, de qué vale debería ser o cuáles son los alimentos que debería consumir una persona diabética que le mejore a esa enfermedad. Bueno, esto es una pregunta para una persona que no conoce el tema muy difícil. ¿Por qué difícil? Porque no saben por dónde comenzar. Porque cuando van al médico, normalmente el médico le dice, no coma esto, coma aquello. Y la gente, pues, realmente llegan y no tienen una idea de qué es lo que nosotros debemos consumir. Pero precisamente lo que debemos consumir es lo que no es el consumimiento. El entender que diabetes es una enfermedad destructiva que empieza a dañar, produce retinopatía diabética, produce taponamiento de venas y arterias. Y es muy importante ese proceso nutricional. También en la parte diabética tenemos que consumir, digamos, hablando de las frutas, todas las frutas que tienen bajo índice glicémico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que usted la puede comer y su vida de azúcar va a ser muy leve, no va a ser bien. Y aquí vemos una en la pantalla, vemos unas frutas. O sea, guayaba es excelente. Las cerezas, aunque aquí no se consiguen casi mucho. Tenemos peras, tenemos manzanas, tenemos fresas. Tenemos mucha, mucha fruta. Durazno. Durazno, o sea, se ve durazno también. Usted me llevaba de regalo la harina de durazno, que tiene vitamina. Sí, en la harina de durazno, de la semilla de durazno, cuando se seca, se saca una harina y en esa harina hay una vitamina que se llama B17. Es una vitamina, uno de los más conocidos en el mundo, que es anticancerígeno. De hecho, no, en FDA en Estados Unidos no lo permite como medicamento porque es la que realmente cura las enfermedades. Y esa vitamina B17 se puede consumir también en las pepas de manzana. Nunca botan pepita de manzana y de pera porque ellas se pueden dejar secar, se trituran y usted las come. Está consumiendo vitamina B17, que es un alimento supremamente necesario. Y miren la cantidad, aquí dice frutas prohibidas para diabéticos. Las personas, ahí está toda esta información, la vamos a subir en Facebook. Ustedes buscan medicamentos, doctor Rojas. Sí, las frutas que no deberían comer un diabético porque aunque tienen una azúcar fructosa, son frutas que son bastante dulces. O sea, digamos como banano, piña. Piña se puede consumir pero moderadamente. Melón no se debe consumir mucho. Coco moderadamente. Patilla no se debería consumir. Porque esas son frutas que realmente aumentan la glicemia. Y entonces hacen que páncreas tiene que trabajar muy fuerte y entonces comienza con el tiempo a desgastarse y no produce suficiente insulina. Pero acá tenemos opciones. Manzanas, peras, cerezas, moras, guayaba, toronja, ciruela, uchua, que es excelente por su alto contenido en cromo. Como aguacate, fresas, kiwi, brócoli, coliflor, espinaca, repollo. Deben de endulzar con stevia. La sábila, el ginseng, los cactus, el jengibre, el ajo, germinado de alfalfa. La sal rosada de Himalaya. Yo sí quiero que hablemos un poco, bueno voy a terminar, ahorita hablamos de la sal. Harina de garbanzo. Muy bueno, muy importante. Quinoa, amaranto, fríjoles, cebolla, maní, pero muy poco. La piña y la papaya deben de ser muy pequeñas cantidades. Canela con polvo en alimento y en rama, con té verde, son esas opciones. Y los aceites prensados en frío. Pero ya que entramos al tema de la sal y que usted hablaba de los problemas circulatorios en la diabetes, hablemos de las diferentes sales que uno ve en el mercado, que la sal marina, la sal normal del supermercado, la sal rosada que ya está llegando tanto del Himalaya. Sí, cuando hablamos de los sales, hablamos de los minerales, porque sal, sales tiene minerales que el cuerpo necesita. Casi todas las principales deficiencias de la salud están directamente relacionadas a la deficiencia de 90. 90 significa 60 minerales, 12 aminoácidos y el resto, 3 tipos de grasas y el resto son vitaminas. Cuando nosotros tenemos deficiencia de minerales, nosotros debemos consumir aproximadamente 60 minerales en el día aproximadamente. No consumimos ni aproximadamente ni tercera parte de eso. ¿Y qué pasa con el tiempo? El cuerpo se va desgastando, empieza a absorber minerales de los huesos y viene un desorden nutricional. La buena nutrición es una nutrición variada. Cuando ustedes comen, muchas personas solamente conocen muy pocos alimentos, conocen muy reducidos, lo repiten con mucha frecuencia, pero tenemos una farmacopea nutricional demasiado grande y podemos empezar a consumir cosas que nunca hemos consumido. Porque hay una frase, para conseguir algo que nunca has logrado, tienes que convertirte en alguien que nunca has sido. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que empezar a consumir cosas que nunca hemos comido para ingerir minerales y propiedades de esos alimentos y no siempre acostumbrar el cuerpo a las mismas cosas. Ahí ven ustedes la sal rusal del Himalaya. Fíjense que la sal rosada es una sal que tiene 84 minerales. Cuando ustedes consumen sal rosada en alimento, ustedes están ingiriendo 84 minerales de una manera eficiente y de una manera que el cuerpo se va a empezar a sanar a sí mismo. Porque el problema de diabetes y muchas otras enfermedades es la deficiencia mineral que tenemos en el cuerpo. Como cromo, como vanadio. Vanadio es un mineral que el mismo cuerpo lo metaboliza. Y a través de otros minerales se reproduce también. Entonces, tenemos muchísimas cosas, pero siempre y cuando usted toma la decisión de aprender. Porque hay una frase que dice, cuando alumno está preparado, aparece el maestro. Cuando usted quiera aprender, usted va a aprender. Esta imagen es tan importante, está muy pequeña la letra, pero vamos a mirar cómo ustedes la pueden tener a través de Facebook, buscando medicamentos, doctor Rojas, que son los cuidados que debe tener una persona para evitar problemas del pie diabético. Recuerden que la diabetes, más que ser un problema de tipo metabólico del hígado, es un problema circulatorio. Por eso se presentan tantas patologías. Quiero tocar un tema muy importante de la cocina, es que nos quedamos con el tema del arroz. El arroz sirve para todos, la gente come arroz permanentemente, pero no conocen otras opciones de cereales. Entonces, hablamos de cuáles opciones podrían reemplazar el arroz. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de arroz, nos llega a la mente el arroz blanco, arroz trillado, arroz desprovisto de muchos nutrientes. Y es un arroz que tiene mucho almidón y las propiedades realmente nutricionales de ese arroz no son tan altas como indican propiedades en la tabla nutricional. Si hay que consumir arroz, siempre debemos optar por el arroz integral, porque el arroz integral por lo menos mantiene otros nutrientes y son muy importantes también para la flora intestinal, porque comiendo muchos almidones afectamos también la parte gástrica. Y la quinoa, el amaranto. Claro, fíjense que tenemos quinoa y quinoa es un grano que se produce en Colombia. ¿No? Amaranto, amaranto es muy conocido porque amaranto fue llevado al espacio con los corponautas, porque ellos consumen amaranto porque amaranto tiene mucho fósforo, o sea que sube una presión cefalocrania inmediatamente. La persona puede eliminar esta depresión consumiendo semillas de amaranto. Tenemos cebada también, aparte de los granos. Tenemos, o sea, muchos alimentos, pero nosotros tenemos que, repito y reitero otra vez, debemos comenzar a consumir alimentos que nunca hemos consumido. Bueno, y alimentos que nos ayuden a controlar el peso o bajar de peso. Bueno, primero que todo, entender que el problema de peso viene básicamente porque nuestro metabolismo es muy lento. Hay personas que tienen el metabolismo muy lento y ellos no pueden digerir suficientemente rápido alimentos y hacen que esas proteínas no se digieren bien y producen grasa en el cuerpo. Para poder mejorar de peso, o sea, bajar de peso, debemos subir nuestro metabolismo. ¿Cómo se sube el metabolismo? El metabolismo siempre se sube con sabores ligeramente picantes. Una persona que quiere bajar de peso, antes de comer debería un poquito masticar jengibre, porque el jengibre incentiva la salivación y por lo tanto la persona tiene más fuerza digestiva para poder digerir alimento. Las aromáticas de cúrcuma. Cúrcuma es excelente. El leche de alpiste, fíjese que el alpiste también, aparte de ser un excelente aliado a diabetes, bueno para incentivar la célula de páncreas, también es un nutriente muy importante para bajar de peso también. Usted ahorita hablaba del garbanzo. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, el garbanzo entra a ser un sabor astringente en su constitución y todos los sabores astringentes son sabores que ayudan a drenar líquido del cuerpo y hacen que la persona no acumule líquido. ¿Es diurético? Es diurético, sí. Todos los sabores astringentes en esencia son diuréticos. Usted come lechuga y lechuga saca líquido del organismo. Come toda la hoja verde. Perejil, apio. Perejil, apio. Aunque perejil siempre tiende a ser sabor picante, pero también tiene astringencia. Entonces eso ayuda a sacar. Una persona que quiere bajar de peso tiene que consumir más sabores amargos y astringentes, incluyendo brócoli, coliflor. Todas esas verduras son básicamente entrando en ese sabor. ¿Qué propiedades tiene el vinagre? Pues el vinagre como tal es un sabor ácido y los sabores ácidos consumiéndolos en, digamos, cuando hablamos de vinagre, perdón, el vinagre es un vinagre de manzana, o sea, vinagre naturales, y ellos son muy buenos porque ellos ayudan a limpiar nuestro torrente de sajínio. O sea, ¿qué hacen? Nos ayudan para sacar triglicéridos, colesterol y también ayudan para bajar de peso. Además se pueden combinar, nosotros hicimos una mezcla de manzana con sidra y alcachofa en un solo producto de vinagre. Excelente, alcachofa es otra verdura que también ayuda para cuidar nuestro hígado, páncreas, y al mismo tiempo también ayuda para que personas bajen de peso. ¿Sabe que en vista de tantas investigaciones que hay con la alcachofa, que la gente no la consume? Es muy difícil que uno le sirva alcachofa en una ensalada, fue que nosotros sacamos el alcagrass que tiene alcachofa con silimarina, y tiene ruibarbo y boldo y un protector que se llama EPAR homeopático en vista de tanto problema que vemos. Aquí ven ustedes en estas imágenes el tema de los vinagres. Yo quiero que ustedes tengan muy presente todos estos temas porque así de pronto no tengamos una recomendación médica en nuestros consultorios, desde la alimentación, todos sabemos que hay alimentos que nos caen bien y otros mal, que toleramos bien, que toleramos mal, que nos sirven para unas patologías y nos empeoran otras. La gente dice, me como tal cosa y me pone súper mal, y otras que lo mejoran muchísimo. Entonces, hoy queremos es con este programa que ustedes tengan una cantidad de fórmulas que sean de gran ayuda para todos ustedes, desde la cocina, que es el coleccionable que estamos sacando ahora con el diario de la patria en el cubo, para que ustedes puedan ver 44 fascículos, donde estamos hablando de 44 alimentos y especies que nos van a ayudar para nuestra salud. Vamos a ir a este corte comerciales para que hablemos un poco de las deficiencias y de patologías como la caída del cabello, las uñas que empiezan a manifestar mala calidad y esto es lo que nos está descontando, que es la deficiencia, que es lo que nos hace falta. Que a raíz de eso quiero contarles que nosotros tenemos un equipo para hacer un estudio del cabello y poder medir deficiencias desde el punto de vista nutricional para sustituirlas con líquidos y poder tener un equilibrio en la salud. Todo esto después de este corte comerciales. Ya regresamos. Estás viendo Conexión Vital Sacaridix es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridix en tiendas naturistas. Me angustia el maltrato, la violencia, la corrupción. Me angustia el acecho de la droga y muchas cosas más. Por eso es urgente volver a pensar. No tanto en la estupidez ajena como en la propia. La Personería de Bogotá invita al primer diálogo sobre la estupidez. Una reflexión urgente. Información e inscripciones línea 143. Cupos limitados. Personería de Bogotá, 24 horas. Cero XL, el adelgazante número uno en ventas, llega a Colombia. Un producto 100% natural y eficaz. Adelgaza sin dietas y sin cambios de estado de ánimo. Cero XL actúa ligeramente en tu cuerpo sin pasar hambre. Anímate a bajar esos kilitos de más. Lo consigues en la tienda Naturista Medinat y en Tiendas Naturistas Autorizadas. No esperes más. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre. Un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso. Un suplemento para el sistema inmunológico. Dos cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en Tiendas Naturistas. Continúas viendo Conexión Vital. Muchas personas consultan en nuestras clínicas buscando vitaminas para mejorar su salud. Otros inclusive dicen, no, mándeme en vitaminas para aumentar de peso. Las vitaminas no aumentan de peso. O están buscando ciertos suplementos porque tienen cansancio físico, debilidad, déficit en su sexualidad, trastornos en su memoria y concentración, caída del cabello, se le parten las uñas. Empiezan a tener una cantidad de manifestaciones que cuando uno hace la evaluación clínica uno dice, tiene una deficiencia. Y hacemos el estudio del cabello y lo confirmamos con estudios de sangre y efectivamente hay deficiencias. En esta persona y por eso elaboramos ciertos sueros para suplir esas necesidades. En algunos el suero es porque la persona ya llega con cuadros muy avanzados. Pero, ¿qué mejor suero, qué mejor alimentación que lo que nos regala la tierra? Ahí es a donde tenemos que llegar y esa es la finalidad que nosotros tenemos en Conexión Vital. Entonces vamos a copiar unas fórmulas que nos pueden ayudar a mejorar esa parte nutricional. Por ejemplo, en la pérdida del cabello, ¿qué podríamos hacer, Sacha? Bueno, primero tenemos que entender cuál es el origen de la pérdida de pelo. Porque pérdida de cabello puede ser muchos factores. Uno lo atribuena en estrés, otro lo atribuena a ciertos tipos de enfermedades, problemas de tiroides también. Pero el sea cual sea, siempre tenemos que entender que cuando hay una caída de pelo, se produce, según la medicina tradicional de India, aumenta el fuego, aumenta el pita, y entonces la persona comienza a sentir exceso de calor dentro del cuerpo. Tiene que ver también con el hígado graso. Y cuando comienza a caer pelo, lo primero que tenemos que hacer es evitar los alimentos que tienen su constitución, sabores cítricos y ácidos. ¿Por qué? Porque los sabores ácidos aumentan calor en el cuerpo y por lo tanto hacen que el cuero cabelludo se deforme y se debilita y en última instancia se cae. ¿Café con leche, fritos, cálculos, azúcares? No, eso son fórmulas. ¿Qué son ácidos? Aparte de que son ácidos, como tal, son alimentos que no nutren el cuerpo. O sea, que dentro de eso no hay energía, sino son sabores excitantes. Café, como tal, excita mucho y sube. A principio por la mañana está bien, un cafecito como tal, pero la persona que tiene necesidad de seguir tomando cafés todo el tiempo es un problema del sistema central nervioso. Y cuando el sistema central nervioso comienza a fallar, comenzamos a sentir ciertos síntomas en el cuerpo. Uno de los cuales es el primero, no dormir bien o tener bastante sueño. Otro también son uñas frágiles, vamos a sentir la piel seca. Entonces, esas son ideas de que el sistema central nervioso comenzó a afectarnos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, primero que todo, tenemos que buscar primero que tú, no un profesional, porque nosotros podemos saber muchas cosas. Pero resulta que nosotros somos una unidad de células y tenemos dentro de nosotros 50 trillones de células. O sea, que es algo asombroso que somos una unidad. Y una persona que dice que yo voy a tratar a un enfermo, eso no es posible porque nosotros somos una manifestación divina y tenemos que entender que cuando se desequilibra un sistema, todo lo demás comienza a fallar. Y por eso sentimos que a veces la cosa no se puede hacer. Estaba leyendo acá propiedades de alimentos que nos pueden mejorar las uñas y el cabello. Y estamos viendo acá, por ejemplo, la leche al piso. La leche de coco, las leches vegetales en general, la jonpolí, consumir las verduras verdes variadas, el mango, el melón, la patilla, todos los alimentos que nos dan una gran ayuda. Pero aquí habla usted de la cayena para hacer una infusión. Sí, el, digamos, flor de cayena es un hibiscus. No tenemos la imagen acá, pero es una flor que se utiliza para cercas, que tiene varios tipos de flores, flores más que todo rojas, que son más conocidas. Cuando usted tiene problemas de caspa, entonces es muy útil para que usted haga unas hojitas de flor de cayena y unas flores. Entonces lo remoja en agua durante 10 minutos y va a comenzar a sentir como que sale como un champú. Usted lo puede combinar con el champú y con eso mismo se lava el pelo. Va a sentir una diferencia, el cuero cabelludo comienza a fortalecerse también. Hay que remineralizar el cuerpo, hay que consumir minerales. Ah, aquí está. Prácticamente es la flor de cayena. Y la flor de cayena es muy buena para el sistema central nervioso. O sea, a la persona que tiene problemas de insomnio también le va a servir una infusión de una o dos flores en poquito agua y es excelente para que la persona pueda dormir. También para los bebés que son hiperactivos, que no duermen, que se quedan en altas horas de la noche jugando y brincando, con poquita infusión de flor de cayena, el niño comienza a dormir muy bien. La luna enredada es maravillísimo. Quiero que ustedes tengan muy presente este ciclo de conferencias que voy a llevar a cabo este fin de semana, viernes 20 de noviembre, en la esquina del edificio de la Universidad del Tolima, en la sede del Auditorio Ocobos, a las 3 de la tarde. Este viernes voy a estar dictando una conferencia con entrada libre. El sábado 21, en la Dorada Caldas, en el Auditorio del Comité de Ganaderos, a las 5 de la tarde. En Fresno, el 22 de noviembre, en el Colegio San José Aula Máxima. Y en la próxima semana, el 26 de noviembre, estaré en el Club Social Tequendama, en Cali, dictando una conferencia a las 6 y 30 de la tarde. Todas estas conferencias no tienen ningún costo. Por el contrario, yo llevo las revistas para que ustedes tengan, donde tengo muchos de estos artículos, y ustedes puedan tener ese apoyo para estas actividades. Invitaros de corazón para que cada día ustedes conozcan y pongan en práctica todos estos consejos, invitados que nos acompañan para bien de la salud. Muchos de estos temas están en Facebook, buscando medicamentos Doctor Rojas. Y quiero agradecerle a Sacha Milenkovic, estar con nosotros y apoyarnos en nuestros consultorios. Es la persona que nos asesora en la parte de nutrición a los pacientes en la consulta. Y esperamos que todos estos consejos sean realmente prácticos para ustedes. Finalmente, que no se nos olvide esto. Semillas de cilantro, comino, de hinojo, de cardamomo y clavo de olor con el té. Esto nos va a ayudar en el proceso de desintoxicación. Y una cosa que quería agregar antes de terminar el programa es lo siguiente, porque me parece que en la clínica Doctor Rojas se trata mucho el factor nutricional, porque se considera un tema muy importante, porque tomar medicinas y comer muy mal, la medicina no va a ser muy efectiva. Por lo tanto, el efecto, el tratamiento completo es de comer bien, comer adecuado. Muchísimas gracias. Para los que quieran tener más informes con Sacha Milenkovic, su teléfono es 319-330-3816. 319-330-3816. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades. 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 Felicidades.